saludos amigos bueno continuamos con el tutorial este sobre las herramientas del banco de trabajo diseño de partes estoy utilizando aquí la versión 020 de fricat que en este momento es la versión de desarrollo pero lo que estoy explicando funciona para la versión estable y bueno ya hemos revisado muchas de las herramientas que tiene este banco de trabajo la vez pasada la vez pasada habíamos llegado hasta acá me salte esta y esta creo que sin mayor problema pueden indicarla porque se parece bastante este está de hecho todo está que está acá se parecen bastante estas que están acá pero bueno me salte estado este bueno en esta ocasión vamos a ver esta parte acá que es la de simetría especular si por supuesto seguimos con el banco de trabajo diseño de partes y pero ahora estamos tratando vamos a tratar esta herramienta entonces yo he adelantado aquí un algo para para no tardarnos tanto y bueno no es nada que sea del otro mundo de hecho es lo que lo que me salta es muy sencillo y para ver lo que he hecho es lo siguiente he hecho construido aquí con un croquis de una forma poquito rara digamos así a partir de allí con esta herramienta de extrusión he construido esto de acá está bien con nada ese aspecto que está ya aplanado con esa forma está bien y sobre la cara de este sobre esta cara la que está frente a nosotros digámoslo así he hecho un par de operaciones una fue una un bolsillo con este de acá un vaciado y también hice una extrusión para el vaciado lo que hice fue que me ubique en este lugar en la cara esta y construí este croquis este croquis no tiene más nada sino vamos a verlo acá ese croquis está bien y ese croquis lo que tiene es una circunferencia de hecho aquí le coloque el nombre pocket circunferencia y lo que lo que hice simplemente fue estudiarlo le doy acá y una vez que le doy acá con el cuerpo activo vamos a colocar aquí activo como que estuviéramos trabajando entonces si vemos esto le damos seleccionamos acá y cuando le damos al vaciado nos va a crear esta forma ya esto lo podemos ocultar y tenemos esta parte una característica más que le estamos añadiendo a este micro proyecto que nos sirve para explicar esta parte de acá esta herramienta y después de esto también como como parte de lo que me va a ser útil creé una extrusión aquí con una circunferencia hice un vaciado y ahora lo que hice fue sobre esta misma esta misma cara con este como un croquis de un hexágono podemos verlo vamos a hacer una cosa vamos a devolverlo para acá y vamos a ver este porque aquí aquí en este fíjense lo que hice acá lo que hice aquí fue una circunferencia y aquí coloque una línea de construcción fíjense que esto está digamos como a 45 grados más o menos por ahí vamos a recordar esta línea de construcción y bueno una vez que hice esto no la no la coloque no la restringí completamente no me hace falta en este momento y bueno después con esta herramienta de vaciado creé este orificio acá bueno este lo mismo algo muy similar hice para acá la en este caso la la el croquis que hice fue un hexágono con esta parte de acá también sin restringir y una línea de construcción que aquí está esto se parece más a 30 grados a lo mejor es menos de 30 grados pero bueno se parece más a 30 grados que al 45 grados de hace un rato está bien entonces cerré esto y con el cuerpo activo y la herramienta de destrucción destrucción perdón hice esta parte de acá esta parte es un saliente bien ok vamos a hacer una cosa vamos a seguir esto en el siguiente vídeo y bueno mi invitación permanente a que se suscriban al canal de youtube al de odyssey a que compartan y a que le den a la campanita para que estén pendientes entonces bueno nos vemos en el siguiente vídeo salud